¡Suscríbete al canal! Los fletes, la logística se nos complica. Competitividad, financiación. Y ahí llega usted. Adelante mi año. ¿Qué tarea me han puesto? No, bueno, lo vamos a plantear es que todas estas cuestiones tranqueras afuera de financiamiento, de competitividad, de logística, también están influenciadas dependientes del funcionamiento macroeconómico. Porque el sector agrícola, como todos los sectores de la economía, están inmersas en esa restricción. No hay alternativa a seguir progresando en materia macroeconómica. Yo creo que en materia de financiamiento se abren oportunidades para el país en general y para el sector agrícola en particular. Argentina es un país donde la intermediación financiera, el acceso al crédito, están en niveles muy bajos. Siempre digo, no comparado con Estados Unidos o Europa, comparado con los vecinos de la región. Ni hablar con Chile, pero con cualquier país de la región. Obviamente la contrapartida de esto ha sido la fuga de capitales, el tener los activos financieros en el resto del exterior. El blanqueo abre una oportunidad. El sistema financiero argentino se está preparando para un crecimiento donde los argentinos tengamos más parte de los ahorros localmente. Hay un tema que no se ha resuelto todavía, que es el tema de la moneda. Porque a pesar de que se están haciendo esfuerzos para bajar la inflación, vos tenés una paradoja. El gobierno está haciendo esfuerzos importantes para bajar la inflación y este año va a dar 22 y el año que viene se dice 12. No sabemos si se va a lograr o no. Pero hay una preferencia argentina por el dólar. Por ejemplo, los préstamos en dólares han subido más rápido que los préstamos en pesos. Los depósitos en dólares suben más rápido que los depósitos en pesos. Ahí en ese sentido el sector agrícola es beneficiado. Porque como tiene su producción medida en dólares, directa o indirectamente, tiene más acceso. Y yo estoy viendo banca local y banca internacional que está buscando el financiamiento al productor agropecuario por esa cobertura que tiene. Pero bueno, también está el mercado de capitales que tiene un desarrollo bajísimo. Hasta ahora quien ha aprovechado el mercado de capital es el Estado, pero necesitamos el sector privado. El sector privado grande va al resto del mundo, pero el desarrollo también local de instrumentos. Y sobre todo que sean para financiar inversión, para financiar mejoras de la productividad, para todo lo que pueda significar producir más con la misma cantidad de recursos. Mientras usted hablaba, yo lo escuchaba atentamente y le decía al director que puso en pantalla que usted va a estar allí en Jonagro y todos los que quieran inscribirse pueden hacerlo a www.jonagro.com.ar Allí estará disertando y podrán escucharlo naturalmente. Nosotros tuvimos la suerte de que nos dé un adelanto. Pero yo lo voy a hacer ahora un poco de abogada del diablo. Pero así, como muy sutil, me encanta. Usted habló de la necesidad de achicar el Estado. No, no sé si la pueden haberse ido. O de hacer una reducción fiscal importante. En ese sentido, ¿la creación de nuevas secretarías, direcciones y hasta ministerios no va en contra? ¿Por ejemplo, no ha ido en contra de esa política? Sí, lo que uno mira es el gasto final. Como señal no es la mejor probablemente. Igual siempre uno tiene que mirar aquellas cosas que sean señales de ejemplo de las cosas que son relevantes macroeconómicamente. Cuando miramos las cuestiones relevantes macroeconómicamente, que no significa que nos tenemos que olvidar de los casos anecdóticos, pero significa que tenemos que poner cada cosa en su justo lugar. Vos tenés que saber que en Argentina tenemos una gran cuestión con el sistema previsional. Una gran cuestión con el sistema previsional. Porque el sistema previsional, aún habiendo estatizado los fondos de las AFJP, está yendo al mayor déficit previsional de la historia. Donde es cierto que hay un problema de ingresos porque hay mucho empleo negro. Pero también tenemos un crecimiento. Afortunadamente la gente vive más y todo eso es más caro que antes. Pero ahí tenemos un problema que resolver donde hasta ahora no veo vocación en la clase política por encararlo. Tenemos un tema donde se está avanzando que son los subsidios del Estado. Los subsidios que da el Estado del sector energético donde ha habido un avance, pero todavía seguimos teniendo todo el sector de transporte urbano y suburbano muy subsidiado. Donde, a ver, muchas veces se dice es para evitar el costo social. Pero no, el costo social se paga igual. O sea, la gente que no viaja subsidia a la que viaja. No entiendo bien qué costo social estamos resolviendo, más allá de atender los casos más puntuales. Obviamente el empleo público ha crecido demasiado en los últimos años. Cuando vos mirás empleo público contra empleo privado, creció mucho más el empleo público. Y tengo mis enormes sospechas de que no tiene una productividad muy elevada el nuevo empleo público. Entonces no es achicar el Estado que puede ser un eslogan. De repente, lo que sí hay que hacer es reducir el déficit fiscal porque este ritmo de endeudamiento no puede continuar porque los intereses de la deuda van a costar. Meter eficiencia, meter mucha gestión, meter macroeconomía para que todo esto esté inserto en un programa y simultáneamente atender esos casos puntuales, como puede ser el fútbol para todo, el cine, que los jueces paguen impuestos a las ganancias, las secretarías, que son temas, quisiera encontrar la palabra, no quiero decir secundarios, pero complementarios complementarios o puntuales. Pero sí, inserto en un programa macroeconómico integral que dé la perspectiva y el horizonte. La última, Santángelo, que ha sido tan atento de conversar con nosotros sobre todos estos temas. Pensaba en la economía del productor agropecuario que no tiene una gran espalda, un productor CREO, un productor APRESID, un PYME tambero, por ejemplo, con los que hemos conversado en las últimas horas. ¿Hay una economía pre y una post eleccionaria a partir de octubre? ¿Debe esperar una economía diferente? ¿Algún cambio que lo pueda marcar? A ver, por ahí no lo percibe inmediatamente entre septiembre y noviembre, pero sí, el resultado electoral que anticipan las primarias y que deberían confirmarse en octubre, claramente alarga un horizonte político, económico, va a influir. A ver, no es que se va a ganar más plata ni producir más al día siguiente, pero alarga los horizontes económicos, mayor acceso al financiamiento, chance de mejorar la competitividad, así que claramente sí hay un punto importante.